A las 7.30 minutos ya estamos listos para conversar con Henry Falcón, dirigente nacional de Avanzada Progresista. Fue candidato presidencial, fue gobernador del Estado Lara. Henry, como siempre, bienvenido. Buenos días. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Muchos saludos. Gran placer. Igualmente. Henry, en medio de este terreno lleno de retos y muy corto, hacia el 6 de diciembre, se me ocurre como primera pregunta saber tu impresión sobre la diferencia o semejanza que puedan tener estas parlamentarias con las presidenciales del 2018 en cuanto al ánimo de la gente, en cuanto al ambiente preelectoral o las condiciones. ¿Tú qué tienes aquella experiencia? Bueno, mira, Eduardo, lo primero que hay que destacar es lo siguiente, ¿no? Si pusiéramos en contexto real, objetivo, lo que tenemos hoy, con todo y que ese Consejo Nacional de ahora no es santo de mi devoción, y mientras exista esa crisis institucional en el país, donde la política, y hablo de la política de un partido, hablo del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno, han penetrado todas las instituciones del Estado y ello genera no solo desconfianza, sino que además le resta verdadera autonomía independiente a esas instituciones. Pero si pusiéramos en una balanza el Consejo Nacional Electoral del 2018, incluso el Consejo Nacional Electoral del 2015, este Consejo Nacional Electoral, con todo, repito, no podemos exigirle las mejores condiciones a un gobierno de corte autocrático, ni podemos pensar en elecciones tipo Europa, frente a un gobierno perseguidor, un gobierno, repito, sin escrúpulos, como el gobierno que tenemos por delante, y una institucionalidad más que politizada, partidizada. Pero este Consejo Nacional es más equilibrado que el Consejo Nacional anterior. Incluso cuando nosotros en el 2018 no solo reclamamos, denunciamos el ventajismo, el chantaje aquel del ofrecimiento de los recursos, la violación a los acuerdos en las condiciones, etc. Bueno, pero ahí estamos, a pesar de que había una alianza de partidos, de allí también otra diferencia, bueno, estábamos hablando de una candidatura, aquí estamos hablando de miles de candidatos que están desplegados por todo el territorio nacional, aquí estamos hablando de una situación de crisis estructural, que no solo nos trajo, bueno, al abismo de la tragedia, sino que además, bueno, aquí se están generando muertes todos los días, muertes de mengua por falta de medicamentos, muertes por hambre, hay una situación en materia de servicios verdaderamente peligrosa, porque en la misma medida en que tengamos servicios decadentes, no hay posibilidad de reactivar el aparato productivo, además de que, bueno, la situación hiperinflacionaria hace de verdad mella en el día a día del venezolano. Entonces aquí hay un solo camino. Bueno, anteriormente hubo mucha gente que por su propia ceguera política y sus propios intereses ofrecían igualmente las mismas fantasías que ofrecieron en estos últimos dos años. Recordemos que hubo gente que dijo allá que no había que ir al proceso electoral del 2018 porque en cuatro meses Maduro ya no estaba allí. Han transcurrido tres años y ahí está el gobierno nefasto y malévolo de Nicolás Maduro y su parranda de incompetentes. Ahora, hoy día, bueno, tenemos por delante un proceso inédito, histórico y tenemos una gran responsabilidad frente al país. Aquí tenemos el camino que ofrece un sector de la oposición extremista que sigue vendiendo ilusiones, fantasías. Ahora es una supuesta consulta, ahora es una continuidad administrativa en el marco supuesto de la Constitución y la ley. Eso no existe en ninguno de los dos casos. Bueno, los mismos que nos dijeron que la salida era en febrero, después en marzo, después vino aquella estupidez del 30 de abril, después vino, bueno, 40 mil mentiras una sobre otra y el gobierno que por su condición ya de incapacidad, de ineficacia, no puede resolver estos problemas. Entonces tenemos el otro camino. Ya aquella agenda de la invasión militar, la agenda de solicitar golpes de Estado y la agenda del bloqueo económico, que por cierto afecta a la mayoría de la población y no exclusivamente al gobierno, bueno, esa agenda fracasó. Ahora, la única agenda que tenemos por delante, el único camino que nos permite la racionalidad de la política es el camino democrático, el camino pacífico en el marco de la Constitución, la ruta electoral. Henry, disculpa. Es el camino que estamos transitando. Fíjate, tú estás poniendo las cosas donde yo quería ponerlas a través de una pregunta, porque la vida continúa después del 6 de diciembre y el país tiene grandes necesidades. Y aquí la gran prioridad no es únicamente saber qué va a pasar el 6 de diciembre, sino también después. Y la gran pregunta, entre otras que se puedan hacer, es qué va a pasar con quienes quieren un cambio en el país, en quién depositar su confianza, en quién creer, en qué liderazgos. Porque tú estás describiendo una situación que refleja desarticulación del lado de la oposición. Y, insisto, vendrá el 7 de diciembre, vendrá el 5 de enero, vendrá el 2021, vendrán elecciones de alcaldes y gobernadores. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado, una asamblea nacional que asumirá el 5 de enero. Por el otro, una gente diciendo, nosotros somos la asamblea nacional, la consulta popular nos legitimó. Incluso muchos analistas dicen que todo eso pudieran decirlo desde el exilio. Y en el medio están los venezolanos, bueno, en un tobogán, cada vez hacia un abismo más profundo y oscuro. Entonces, yo quisiera tu reflexión sobre esa perspectiva. Bueno, fíjate, tú tienes absoluta razón en el planteamiento. Y quiero solo hacer un señalamiento. ¿Me permites, Eduardo, una corrección? Yo no hablo de la oposición dispersa. Yo hablo de un sector de la oposición. Recordemos que la oposición en el país es una oposición muy diversa, muy plural. Lo que pasa es que aquí se han hecho un sector a la idea que la oposición la representa en cuatro partidos. Eso no es así. Y el liderazgo también es muy diverso. Ahora, la Asamblea Nacional, y digo, para hablar con claridad y además para hablar con la verdad, aquí no podemos seguir comprando ilusiones de que la salida está en la vuelta de la esquina. Esto es un proceso progresivo, de ejercicio real, sano de la política y no de la antipolítica. Y la política es diferencia, es debate, la política también es diálogo, la política es acuerdo, la política es solución, intermediación a los problemas de la gente. De tal manera que aquí no vamos a seguir con aquella tesis del inmediatismo, de que este se va mañana, de que esto lo resolvemos si aquí interviene una coalición militar extranjera, etc. O si los militares deciden dar un gote de Estado. Aquí los problemas los vamos a resolver los venezolanos en el marco de nuestra Constitución. Ahora, ¿por qué la Asamblea Nacional? ¿Y por qué abordar esa ruta en esta necesidad de acumular fuerzas, de acumulación de fuerzas, en la misma medida en que nosotros vayamos tomando espacios para lograr, en el marco de procesos electorales, desplazar al gobierno ineficiente de Maduro? Lo primero, la Asamblea Nacional debe ser el epicentro para la política, debe ser el epicentro para los acuerdos. La Asamblea Nacional debe legislar en función de los problemas de la gente. La Asamblea Nacional no se puede convertir en un espacio para la aventura, no se puede convertir en un espacio para el atajo, para pedir la aplicación o la invocación del tearo, para pedir una carta o enviar una carta al Comando Sur. La Asamblea Nacional tiene que legislar para procurar que el salario del trabajador sea acorde con la realidad dolarizada de la calle. Nosotros, por ejemplo, hablamos de una ley orgánica para la dolarización de salarios y pensiones. Eso es posible en la misma medida que hay una consulta referendaria que permita, a su vez, que el dólar sea una moneda de curso legal en el país. Una ley contra el chantaje, la matraca, una ley que nos dé, en condiciones de igualdad, acceso a los beneficios del Estado. Pero también la Asamblea Nacional debe poner control en el gobierno incompetente que ha llevado al país, bueno, en una situación de crisis estructural en materia de servicio. No hay agua, no hay luz, no hay gasolina, etcétera. Eso debe ser la Asamblea Nacional. Y tú decías, tenemos... Se me gustó el tiempo. ...de las naciones, alcaldías, y tenemos también, bueno, tenemos también la consulta referendaria. Esa es materia de la política. Es allí el fortalecimiento de los partidos, el fortalecimiento de los liderazgos y el fortalecimiento del voto como instrumento de cambio democrático. Bueno, Henry, te agradezco estos minutos. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Muchos saludos. Un gran placer. Igualmente. Hasta pronto. Henry Falcón, dirigente nacional de Avanzada Progresista. Regresaremos. Regresaremos.